Música Pese al tierno mensaje que ella grabó especialmente para la ocasión, Juan Otero, 10, quien estuvo este miércoles en el piso de Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10,30, criticó fuertemente la participación de su Mamá, Florencia Peña, 44, en el Bailando 2018, que me gusta del bailando, repitió el hermano de Toto, 15, y Felipe, 1, ante la inquisidora mirada de Ángel de Brito, 42, y todo su panel Lo que más me gusta es criticar a mi mamá, porque tengo razón, lanzó, picante, el menor Y siguió hablando del rol de su mamá en el programa más visto del país, yo debería estar en su lugar Me parece que mi mamá no sabe mucho de técnica como, por ejemplo, Pampita, que podría estar ahí Ángel de Brito invitó al hijo de su compañera a su programa Twitter, en ese momento de la entrevista en el programa de espectáculos, el nene reveló que su jurado ideal es Ángel, Laurita, Pampita y Polino, y fue crítico con su madre Ella no es perfecta poniendo notas en los bailes y por ahí Pampita sí Mi mamá debería estar sentada donde estoy y yo, al costado de la pista, como espectadora Y yo debería ser el quinto jurado, sentenció Sobre la polémica que surgió hace pocas semanas en el famoso certamen de baile Se habló de plagio en las devoluciones, el concuñado de Juanita Tinelli, 16, su hermano Toto y la hija de Marcelo son novios Hace un año opinó, los jurados se copian mucho, y la que más se copia es mi mamá, Juan Otero en el estudio de Los Ángeles de la mañana Twitter, además, Juan se animó a vaticinar la tan esperada final del concurso Para mí va a ser Sofía Morandi y Julián Serrano contra Mica Biciconte En tanto, aclaró que no le gustó que su mamá se pelee con Biciconte Se metió en lugares que no se tenía que meter Completó el nene, quien sueña con ser actor conductor y en ese rol llegar al bailando Voy a ser actor También me gustaría ser conductor Punto Me encantaría conducir el bailando pero que no esté mi mamá Dijo hacia el final de la nota y luego de que su madre le enviara un tierno mensaje del que opinó Re lindo Pero eso no tiene que ver con que la pare de criticar Y cerró con su característico desparpajo a la hora de decir sus pensamientos No me gustaría trabajar con ella, por su mamá, porque sé que soy mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!